Hola gente de Mutitanio, hoy les trae un video tutorial de como hacer una Demonic Feather. Esta Demonic Feather es una pluma que va a servir para poder crear unas alas de monica. Son unas alas fase 2 con un efecto diferente. Para crear esta pluma vamos a necesitar unas alas. Capa o manto fase 2 cualquier, ya sea más 0, más 1, más 15. Pero como requisito mínimo necesitamos una opción Automatic Light Recovery 1%. Esta opción la obtendremos poniéndole una Hewell of Life a estas alas. Vamos a necesitar un Chaos, un Creation, una combinación de 10 Soul, una Condor Flame que lo conseguimos en la X-Shop o en el mapa Refuge. Y una Seed cualquiera, ya sea de viento, fuego, agua, cualquiera. Obtendremos un 75% de probabilidad de que te salga esta Demonic Feather. Y combinamos. Y nos va a salir nuestra Demonic Feather. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!